15 es el total de los integrantes de esta disciplina basada en la rapidez de movimiento sobre vehículos de combate de infantería VMP2, donde todas las delegaciones que competirán en este concurso están distribuidos en cuatro tripulaciones, integradas por un jefe de equipo, un mecánico conductor y un tirador. En este sentido, la representación venezolana que competirá en esta carrera a pesar de la estricta cuarentena continúa con la constante preparación física, técnica y mental, iniciando su día con una rutina de ejercicios funcionales y de resistencia, luego con una reunión de cada especialista dependiendo de su función y finalmente culminando con un intercambio de ideas por parte de todos los participantes que conforman este equipo. Todo esto con el objetivo de emplear el menor tiempo posible en cada pasaje de la cancha, lo que demuestra la gran fuerza de voluntad de estos soldados de Bolívar por perfeccionar sus habilidades y capacidades técnicas operativas, con el fin de dejar una huella en la historia de Venezuela y en estos Army Games 2021. Por otra parte, se estima que el día 13 de agosto los integrantes del equipo Ataque Suborov culminen la cuarentena iniciada el pasado 31 de julio en este fuerte, para pasar a la fase de entrenamiento adaptativo y preparación de los vehículos VMP2 que serán sorteados por todas las delegaciones previo a la inauguración oficial de los Juegos Militares Internacionales. Desde el fuerte militar de Corla, en la provincia de Xinjiang, reportó Teniente de Navío Karen Kambar. Cumpliendo con el protocolo exigido por la Organización de los Juegos Militares Internacionales, el equipo Desembarco Naval efectuó la prueba de descarte al COVID-19 como medidas de bioseguridad para todos los competidores por parte de la Federación Anfitriona. También realizaron entrenamientos desde el área de hospedaje para mantener sus condiciones físicas. Ya nos encontramos aquí en el Hotel Salud, en la ciudad de Moscú, llevando a cabo y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad con respecto a los chequeos médicos y pruebas PCR para lograr trasladarnos hasta la ciudad de Vladivostor. Aparte de eso, estamos llevando a cabo los entrenamientos lo más ajustados posible a los espacios que tenemos dentro de las habitaciones, dentro de los pasillos para poder mantenernos a tono con las actitudes y las capacidades físicas que traemos ya desde Venezuela. Esperamos salir de todos estos chequeos médicos para luego trasladarnos y poder dar nuestro mejor papel allá en la ciudad de Vladivostor. Y es que nuestro equipo no se detiene y continúa con la preparación. Una vez obtenidos los resultados y luego de cumplir con 48 horas de estricta cuarentena, estos profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán a la ciudad de Vladivostor, donde se enfrentarán con vigor y valentía en estas competencias militares, demostrando su capacidad combativa ante los países del mundo. Desde Moscú, Rusia, Capitán Milenio Rico, Informativo TVFAM. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Marta Nacional Bolivariana La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Marta Nacional Bolivariana Botafogo UN 12 UN MU-23 UN